¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y hoy toca... ¡Compas! ¡Casi me caigo! ¡Sí! Hoy me voy al centro de Madrid a comprar mangas porque la verdad es que es Black Friday y no puedo dejar pasar una oferta para comprar mangas Porque como sabéis, me encantan, obviamente Y tengo algunos mangas que llevo buscando un tío, por ejemplo el uno de Gans, no lo encuentro en ninguna parte Pero... ¡Ahí está! Y lo encontraré hoy, espero Entonces, si quieres saber dónde compro mangas, cuáles y tal, te invito a que sigas viendo este videoblog extraño ¡Hasta luego! Bueno, acabo de salir de mi casa, espero no perder el bus porque siempre ando justa de tiempo Y voy toda petada porque tengo que ir a cercanías para subir a dentro de Madrid Y al final voy a ir sola porque mis compañeros de universidad están a tope de curro Bueno, yo también estoy a tope de curro, pero evidentemente no puedo dejar de lado esta oportunidad Así que me escapo un rato y espero no perder el bus porque si no me voy a tener que esperar un huevo al segundo de Scania Espero no perderme en serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está dejando de lado esto Voy a enseñaros qué cositas he comprado Empezando por el decimosexto tomo de Dengeki Daishi Que me lo he leído en el tren Y es genial, la verdad, me encanta Es el último capítulo del manga y un montón de capítulos extra de su pasada Voy superando En él encontramos el último capítulo de la historia y varios capítulos extra que hizo la mangaka Más un manga debut que tiene en el final Y la verdad, me ha encantado Así que, perfecto Una más para la lección Como os he dicho, tenía un objetivo Un objetivo hoy Que era comprar un manga en específico Y lo he conseguido ¡Pero lo he conseguido doble! Porque he comprado el primer y segundo tomo de Gan ¡Sí! ¡No me movré! Ha sido como llegar, verlos y ha sido como No, puede ser O sea, que fuerte Y sí, son el uno y el dos de Gan ¡Sí! ¡Al fin! Y... Mal por mí porque... Voy a tener que empezar a hacer toda la serie Pero genial también Porque al fin los he conseguido Además están nuevos No están hechos un desastre Como suelen estar los tomos de... De mangas antiguos Así que... Perfecto También he comprado el sexto tomo de Tokyo Ghoul Para seguir con la serie La portada me gusta Está bastante guay La verdad, no sé La anterior era bastante fea Pero esta mola Me gusta Aún no me lo he leído Así que tendré que esperar un poquito Porque si miro ahora me voy a auto-spoilear Y no quiero así que... Aquí está el sexto tomo de Tokyo Ghoul Siguiendo también con mis colecciones Me he comprado el segundo tomo de Real Que me encanta Estos capítulos ya me los había leído Pero poco a poco quiero ir comprando... Estos capítulos ya me los había leído Pero poco a poco quiero ir comprando los tomos Y llegar a los capítulos que... Que tengo sin leer Porque no sé por qué no traducen el manga No lo entiendo ¡Fansus por favor traducir manga! Pero bueno, aquí está Me encanta Es genial Como sabéis Es de mis mangas favoritos Y aquí está Les daré pronto una review Y para terminar Tenemos... ¡Noragami! ¡Sí! Espera, voy a desregar la caja Porque el chico me ha dicho ¿Quieres hacer manga o manga y caja? Y le dije... Trae para acá La verdad es que las cajas van a ser más que para decorar ¡Sí! Pero... Me gusta tenerlas Porque ya tengo de... Tokio Ghoul De Aohalu Rai Y ahora tengo pues este Que nunca sé cómo mierda se montan en estas cajas De verdad Son unas cohetes de ingeniería A ver... Así... Así... Y así... No, así no es... ¿Cómo es que se monta esto esto? Tiene que tener un... ¡Cucho valor de instrucciones! ¿Cómo se monta esto? A ver... Y así... Y bueno minasan, después de estar peleándome con la caja Eh... Aquí está... Me ha salido amorfa Pero bueno... Aquí tenemos una foto de Noragami Bueno... Sí... De Noragami Y de la chica Y aquí está Noragami Me encanta Es genial O sea... Es como acuarela raro Es precioso Espero que se esté enfocando Y no dé un brillo asqueroso Y... Con la caja venía el primer tomo Y bueno... Aquí está... El primer tomo de Noragami Que es precioso La verdad es que es una mola Y es de norma editorial Que ha comprado los derechos Y ya está... Hay un papel Y bueno minasan Esto ha sido todo Estos son los mangas que me he comprado Los pongo así para que los veáis Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Como sabéis Tenéis abajo en los comentarios Para que me aconsejeis mangas Animes Y todo lo que queráis Me dejáis vuestras opiniones Como siempre Total libertad Para eso Si te ha gustado Regálame un like Y suscríbete Para seguir viendo Este tipo de vídeos Así que... Y nada más por mi parte Minasan Nos vemos en el próximo vídeo Y... Chau 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 Chau